Está el pan negro. Abre la puerta del volcán. ¿Quién se dejó? Se llenó de humo. Y el pan hecho por maestros. La vamos a sacar y la voy a desgasificar toda. Y va a decir, no, pero... Y todo el aire que tenías. Es fundamental y es para que quede un pan mejor. Más rico. No es que va a ser una pinta. Cuando agarrás el pan con un repasador... Mirá. ¿Está doradito? Silencio todo el mundo en el estudio. Silencio. Cuando escuchás esto, quiere decir que el pan está listo. Hueco. Cocineros Argentinos. Lunes a viernes a las 11.30 por la TV Pública Digital.